Hola amigos, quiero contarles que estoy muy contento porque el gordotón fue todo un éxito, muchas gracias a mi casa la UNAM por todo el apoyo, también quiero contarles que obtuve el primer lugar en mi categoría como lo había prometido, esta victoria pertenece a toda la comunidad universitaria por cobijarme como parte de ella. Estuvimos aproximadamente 280 bulldogs, todos contentos corrimos con nuestros humanos, además recibimos muchas croquetas que serán donadas al refugio canino oceánica para perritos que no tienen un humano como yo. Finalmente los invito a que visiten mi página en facebook, arrobalogan12bulldog, muchas gracias por todo el apoyo chicos.